División del Norte Vas a conocer a Fidel El regentea, es el congal Sirve las chelas, sirve botanas Hace las cuentas, hace las mesas División del Norte Y Abanilla, Coyorcan Cervecería en la curva Cuando quieras enriagarte Y es que de repente Me viene a la mente Ese grito inconsciente Que me sale del vientre Que dice ¡Agua, mi niño! 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 Y es que de repente Me viene a la mente Ese grito inconsciente Que me sale del vientre Que dice ¡Agua, mi niño! 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 Tómate una Tómate dos Tres, cuatro, cinco o más Pero nunca pierdes la cuenta Porque si la pierdes Es que ya estás hasta atrás División del Norte Y Abanilla, Coyorcan Ya me sería la curva Cuando quieras embriagarte División del Norte Y Abanilla, Coyorcan Ya me sería la curva ¡Agua, mi niño! Dídeo, una Tres, cuatro, cinco o más Tres, cinco o más Tres, MI morir Jado, me niño! ¡Agua, mi niño!